¡Suscríbete al canal! Así que este último mes he estado regalando emoticonos ilustrados y en este vídeo voy a hacer una pequeña recopilación desde los primeros hasta los últimos para que veáis esa evolución que hemos hecho. Tanto por la práctica de ir haciendo y dibujando como por la ayuda que me habéis dado vosotros en plan de consejos, de cosas que podría mejorar, a todas esas ilustraciones y a todos esos emoticonos que hemos ido realizando. Hoy para celebrar que hemos llegado a los 10 suscriptores y a los 700 seguidores en esa plataforma voy a estar realizando un directo de 6 horas extensible regalando diseños a las personas que se pasen por allí. Voy a estar regalando emoticonos personalizados a todas las personas que se suscriban y aparte voy a estar dibujando las mejores ideas que me dejéis por el chat durante todo el directo. Ya os digo, vamos a estar muchas horas, va a dar tiempo a todo y si veo que hay mucho apoyo procuraré también intentar regalar diseños a personas que no tengan la posibilidad de suscribirse. El directo va a empezar a las 9, a las 21.00 hora española, una hora después de que se suba este vídeo. Si no sois de España y queréis saber el horario os lo voy a dejar en la descripción o en el primer comentario fijado del vídeo para que podáis calcular más o menos según vuestro país a qué hora es, ya que me sigue mucha gente de Latinoamérica. Ahora sin más vamos a empezar a ver cómo han sido esos emoticonos, cómo se han ido realizando y vamos a darle un poquito de caña. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.